Ah, otra cosa. Otra cosa. ¿Por qué crees que lo han puesto a Extremadura? Se va al MTC. ¿Te das cuenta? Sí, él es el cajero del presidente también. Y al de ahí, al Sonson, al ministro Sonson, que es Lozada, lo ponen a Vivienda. ¿Sabes por qué lo sacan? Es que era de Vivienda Yañez. Le dijo al presidente, no voy a aceptar lo que tú me dices, Martín, así seamos amigos, no voy a aceptar porque es incorrecto lo que tú me pides, que yo mienta. Porque querían hacer parecer como que Miriam y la subsecretaria no habían pedido el favor para que entren los esposos. ¿Ya? Y se ha negado el ministro. Claro, entonces agarra dos horas antes y le dice, ya me vas a hacer un ministro. Y a este Sonson lo quieren manejar para que él sí haga. Y ahí también tapa las de Mario. Es que ahí estaba, ¿te acuerdas? Mario veía los módulos de vivienda. Claro. Ahí tiene que panchar todo lo de Mario. Claro. Pero es bien sinvergüenza, yo no te he contado. Me hace todo eso al día siguiente. ¿Cómo estás? Un saludo desde... 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 madre de Dios. Oscar no es que tenías en radio, ¿ya? No, pero hablaba en radio americano. Hablaba bastante en radio americano. Así es. ¿Y por qué lo hallo? Sí. Cuando el presidente se viene acá, ya empieza a reunirse con Oscar porque como veía medios, entonces el presidente lo escucha bastante. ¿Por qué mismo que igual? Sí. Sí. A ver, en la parte de él, a veces el vicepresidente. Ajá. Sí. Y el vicepresidente que compra voluntarios. Sí, compra voluntarios. Acuérdate bien, siempre has visto, le has enseñado al fiscal o a alguien la firma. Sí. Oye, todavía ponle P. No. ¿Por? Oscar. O sea, siquiera yo hago cualquier garabata. Claro. ¿No? ¿Vas? Certa. Falta el informe de lo deliciente. Y falta ver cómo firma el realidad Oscar Vasco. No, por las líneas, por todas las cosas. Lo sacan, ¿no? Sí, lo sacan. Y él siempre negoció, él negoció con Petrosi también, para que Petrosi se haga de afuera, renuncie bonito, y lo mandaban fuera, comenzó a negociar con el presidente. Yo estuve en una reunión con Petrosi, con el canciller, dos días antes de que nos reunimos, cuando la UNESCO... Se reunieron en su casa de Petrosi, Oscar Vázquez fue a su casa, y ahí le dice, qué bonita, mira tú, tienes que ir, qué bonita, le dice, y ahí, el presidente te va a mandar para el país. ¿Dónde te quieres ir? Ah, yo quiero ir donde está, porque ahí está mi hijo. Ya, ahí te vas a ir. ¿Y ahí se fue? Ya no, ya no se puede. Igual quieren ir con Patricio. ¿Y a dónde quieres ir? No, no sé, eso sí. No sé. Ya tendrá una embajada hasta de pasos de antiguo. Claro, porque ella sí está allá. Ella ahorita está de viceministra. Claro, pero recuerda... No tiene que trabajar con ella. No tiene que hacer viceministro. Ella ahorita está con Midis, Patricio no lo voy a nada. No tiene que ir con ella. ¡Muchas gracias! Ya tengo que estar aquí. ¡Suscríbete al canal!